La renta de capital, igual que la actividad económica, son los ingresos delgados o percibidos en dinero o en especies. ¿Producto de qué? De explotación de activos o cesión de derechos. Contra resulta de la inversión o explotación de activos sin perder la titularidad o dominio sobre los mismos. El tenido renta de capital no está entregando a la persona que le pidió rentar el carro o el módulo comercial, no le está entregando la escritura. El que llegó a alquilar y se llegó a meter en un lugar, no es de ese lugar, él está pagando por usarlo. Entonces, en este caso, la titularidad o el dominio no se pierde. No se le trae nada la capacidad de decidir a que cada recibió ese servicio. Hay capital noviario, corporal, y proviene de explotación de activos físicos o antiguos, ya aquellos activos que se pueden ver, tocar, medir, pesar, pastar. Con eso, los bienes físicos, en operaciones que no sean de renta de actividad económica. Cuando está fuera de renta de actividad económica. Porque ya dijimos, sí, es su giro principal, como el giro único, se convierte en renta de actividad económica. Pero si no es giro único, usted tiene un negocio, tiene una tienda y alquila el caráter, ahí está la tienda. Entonces, usted tiene un viejo mobiliario, aquí hay un carro que usted tiene, aquí hay un carro, por ejemplo. Entonces, ese carro se convierte en renta de capital mobiliario. Y el incorporal, cuando proviene de explotación de activos intangibles. De explotación de generar renta de capital, que consisten en intereses, comisiones, descuentos, que provengan de créditos, de apóstolos, de documentos financieros o préstamos. Todo eso es intangible. Son incorporales, se llama la ley capital mobiliario incorporal. Nos parecen también las utilidades, los dividendos o participación en las regalías, marcas, patentes, cualquier derecho intangible similar. En operaciones que no sea la renta de crédito económica. Esta es renta. Ahora, la ganancia de capital, ¿qué es? La pérdida. La variación del valor de los elementos patrimoniales de incontribuyentes. ¿Qué tenemos en este? ¿Qué es fundamental? La transmisión de titularidad o dominio de los activos. Es la inagenación que no está haciendo la venta. Ahí sí se produce la transmisión de la titularidad o dominio. En la renta no. Le dijimos que el dueño sigue siendo el que le entregó el vehículo o la casa en alquiler. Aquí no hay. Aquí se produce la escritura y el dueño adquiere dominio sobre ese bien. También va como ganancia capital. Este está aquí, luego, a cuenta de oraciones, en el área de colectivos de la renta. Y es un nivel. Esto lo habíamos visto. Si es el objeto social con el ser único o principal, entonces convierte en renta de actividad económica. Aunque, en teoría, sea una renta de capital o una ganancia y pérdida de capital. ¿En qué momento se realiza el hecho generador? O sea, ¿en qué momento es exigible el impuesto? ¿En qué momento es más obligado el contribuyente a tener de tributar sobre estas rentas y ganancias y capitales? Para el caso de la renta, cuando se origine o se perciba la renta. En la ganancia y capital, cuando se produzca la transmisión o inagenación de los activos. Usted lo está vendiendo, cuando hizo la arquitectura, dice, cuando está cediendo el derecho. O cuando se produzcan aportes en especies por constitución, movimientos y capitales. Puede ser que un socio, le diga, voy a entregar un terreno a la empresa. O tengo una casa, por oficina le entrego. Entonces, en ese momento, está aportando en especies. Hay que ver cuánto le compré esa casa, que le entregó. De qué precio está en el mercado, a joli. Entonces, ver, aquí puede tener una ganancia y capitales de su socio. Porque está entregando más caro la empresa. Y, lógicamente, puede ser que el año más, como el terreno, pues se quedó ahí, entregar las nuevas rotonas, los nuevos pasos de niveles. Entonces, está más caro eso ahora. No sé. Pero es una primera consulta. Fíjese que hay un productor que está inscrito como cafetallero y hace una sola declaración de hierro anual. Pero con el tiempo, como se pide muy grande, llegaron de esos sistemas, así, para instalar en una antena. Entonces, a él hicieron un contrato, pero por esa antena le hacen una retención definitiva. En su declaración de día, el anual, es transa su café en las bolsas agropecuarias, lo cual también le hacen una retención definitiva. El cual solamente él declara eso. Pero él deja, aparte, lo del ingreso del alquiler de esa antena. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Él está obligado también a notificar sobre ese alquiler el cual es una retención definitiva y cual es el mismo sacerdote. Si se tiene que reforzar en la inversión, vamos a ver el informato, cuando bien hay un rellón ahí para las retenciones definitivas. O sea, se reporta, no somos ni restes, solo es una casilla informativa de ese informato. Solo se informa. Mire, este es con mi ingreso, por cual me hicieron la retención definitiva y después, ¿cuánto fue esa retención? Esos dos valores que reportaron, nada más. Ya pagaron su impuesto, no hay que volver a acumular el puesto. Y en el rellón, no es consumo ni resta, como diría. Ok. Para perder ganancia capital, con renta de fuente nicaragüense, con vínculo en el exterior. ¿Cuándo se produce el hecho generador? Cuando se registre la renta. O cuando ingrese a Nicaragua o se deposite en entidades financieras residentes el dinero de esa transacción. Cualquiera es el que cura primero, el depósito o el registro contable. en la organización que hicieron. En la escritura, ahí ya lo registró en cuenta. Ahí se produce la renta o ganancia de capital. ¿Cuándo hay un comentario personalista? Dijo. Una consulta. Aquí refiere que vamos a considerar como renta de capital, mobiliario, incorporeal, lo que interesa. Esto refiere, aquí todos los proyectos de depósito. Son incorporeales, aún así siendo tangibles. Porque la moneda, el dinero, el físico, es un bien tangible. Sí entiendo cuando hablamos de patentes y marcas. Pero no entiendo cuando hablamos de dinero, efectivo. Pero recordemos que el dinero es un medio de pago, nada más. Es lo que está ganando es un interés, el interés intangible, 5% o 10%. Es una forma de pago, una forma de cambio, que es el dinero. Es como cuando compra un carro, usted, usted compra un carro, el bien es el carro, el dinero es el medio para el pago. Igual en este caso, el bien es el interés que usted se ganó. ¿Y cómo se lo va a pagar? Lo podemos pagar en especies, también, no solo en dinero. Es el interés que los muebles pagan, le voy a dar un abanico. Le voy a dar unos 19 días, le pueden decir. Entonces, esa es la consideración que hay. Igual los dividendos son intangibles. Aunque hay un medio de pago. El dinero que usted dice, se va a repartir tanto por acción. Dicen, el valor que está ahí, ese es un pasivo que trae la empresa. Entonces, son intangibles. Es el criterio que está ahí. Y cuando la renta de capital y ganancia, la renta de capital, que deban integrarse con esta actividad económica, cuando se origine o se perciba la renta. O registrar extensiones subjetivas para los sujetos. Esos ejos están en el texto. Son los mismos que vimos en esta actividad económica. ¿Qué es eso? Son los mismos. Por ejemplo, las universidades y lo que está en el artículo 125 de la Constitución. Los poderes del Estado, los ministerios, las municipalidades, todas las organizaciones estatales, en cuanto a sus rentas provenientes, sus actividades de autoridad o de derechos públicos. Esto es fundamental para la exención de esta ley. Las representaciones diplomáticas, consulares, ciudadanos y organismos de la Constitución, siempre que exista reciprocidad. Eso es clave. Y siempre hay reciprocidad. Cuando hay un embajador aquí, lo mismo que le dan al embajador dentro de ese otro país, eso mismo lo tolga. Eso es normal. Es raro. Yo no he visto que un poli le diga a él le voy a cobrar y a él que aquí no me cobre. Usted, porque aquí le cobre y a él no le voy a cobrar. Yo siempre necesito proceder en esos convenios internacionales de las organizaciones diplomáticas. Los proyectos financiados por recursos de la Constitución Internacional conforme convenio de puestos suscritos por el gobierno de la República de Cajabón. Y vienen excepciones objetivas. Estas son al objeto. Y dentro de esta objetiva, los primeros que están aquí, títulos o valores del Estado que hubiesen emitido hasta el 31 de diciembre del año 2009. Aquí están los sentidos. Dos, las que se estén en un momento de actividad económica según los expuestos en el artículo 38. Entonces, igual, hay disención. Y las ganancias de capital que se pongan de manifiesto para el donante con vocación de las donaciones repedidas en el artículo 36 del artículo 31. ¿Alguien puede estar donando un tarjeto? Por ejemplo, entonces va a ver cuánto le costó y ahora cuánto cuente ese tarjeto y decirle al beneficiario, mira, pongámosle, yo estoy donando tanto. O uno a ONG le estoy donando que estoy donando este terreno y vale tanto para que aparezca, y aparezca en la foto ahí que me doné un terreno que vale tanto, mil, aunque me haya costado poco. En el momento, hace años, pero lo compré. en este caso se impone en manifiesto que tuvo una ganancia pero cuando está donando esa ganancia está exenta. Transmisiones a título recibidas por el donatario, aquí está la palabra que le decía, este es el del guay, el del beneficiario, ¿verdad? Con vocación de donación referida en el marzo de usted, los premios de dinero de especies provenientes de los de 10 montos de 9 o igual, a 50 mil y los premios de dinero en especies que provengan de juegos y las cuentas realizadas en casinas, las salas de juego y cualquier otro de los juegos de comunicación y los premios de dinero en especies que provengan de rifas o de 2 mil similares en montos menores de 25 mil. En los medios de comunicación hay más de televisión que estamos como viendo siempre en cribas, cuando está el coche ahí está la criba y se sacó tanto de premio entonces si me da un 25 mil estaría en centro y también las remesas familiares que se perciben los residentes en el país.